¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, estamos aquí acompañando... ... y bueno, va a lograr que usted esté acá y acompañe esta lucha. Tenemos que pedir una reunión con Kicillof para ver si se puede destrabar. Haciendo una campaña donde todos podamos seguir siendo parte de lo que ha sido la lucha de los trabajadores, con tanto ataque, no tan solo a los trabajadores, sino con eso, con lo que implica. La judicialización de la protesta social, donde han pasado muchas cosas en la historia de cada uno de nuestra clase. Y bueno, que ustedes te doy para nosotros... ¿Y ahora leí lo que les estuvo pasando con la posibilidad de darles lo que habían permitido? Sí, nosotros hace dos años ya que venimos trabajando con el crédito y la renovación de máquinas, que es algo lógico que tiene que pasar en cada una de las industrias. Los patrones renuevan cada 10 años. Bueno, a las gestiones obreras siempre, a los trabajadores les cuesta más. La verdad que estamos en un camino difícil, pero haciendo de esta campaña para que todos seamos mucho más y seguramente a través de la unidad y a través de los mensajes seguramente vamos a lograr los objetivos, que es la renovación. Yo creo que sí, que hay que empujar un poquito. En la máquina está muy desgastada la situación en la fábrica, es muy difícil. Los salarios de los trabajadores. Y aquí la compañera también. Venía aquí. Esta competencia, lógico, que es despareja, ¿no? Porque los créditos están para algunos y para otros no. Entonces, todo se nos hace un poco más difícil porque las facturaciones en cuanto al gas y a la luz, al ser maquinaria tan vieja, se triplica, digamos. Y la modernización hoy tiene otra tecnología, tiene más rapidez. Claro, quedan fuera de tiempo, ¿no? En la producción. Sí, ahí lo que estamos pidiendo con los compañeros es que nos informen también a qué otras empresas y fábricas le han dado este tipo de créditos, ¿no? Porque suponemos que se han otorgado muchos y que a Sanón no se lo han dado. Incluso a nosotros nos llegaron a decir que estábamos dentro de los primeros 10 lugares cuando empezaron a otorgar los créditos por el fondear. Sí. Bueno, pero como todos somos testigos, digo, acá hay una cosa que es la que estamos reclamando porque esas cosas no han sido así. Sí. Y con esto que le decíamos, ya hablábamos recién, todos sabemos de la lucha de Sanón, quizás hacer un recuento de lo que ha sido Sanón allá por el 2001 cuando la crisis... ¿Venís para aquí vos? Sí, sí. Aquí también. Bueno, estamos ahí buscando ese acompañamiento que siempre hemos tenido. ¿Vos crees cómo tendríamos que hacer? ¿Qué acción tendríamos que hacer? Nosotros lo que estamos impulsando es una fuerte campaña de edición con una carta abierta que recorra... ¿Y que salga la carta para que nosotros la firmamos? Sí, tenemos ahí ya algunas copias de lo que queremos hacer, pero la idea es poder difundir y como siempre decimos los trabajadores, como acá no hay frontera, queremos que el conflicto Sanón, como ha recorrido el mundo, que se tome en todos lados y que los estados, sobre todas las cosas, no pongan en riesgo la gestión obrera y 450 puestos de trabajo que están en Neuquén. Además con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio, porque la verdad que no es fácil en primer lugar el vaciamiento que nos dejan y después las causas que vienen detrás de cada una de las luchas. Uno las conoce desde el inicio. Uno conoce que hay muchos sectores que están luchando y muchos sectores a los cuales a las personas, la están llevando a juicio, las quieren encarcelar, entonces peleamos contra un sistema que siempre nos viene atacando. Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos nosotros porque somos conscientes que los trabajadores han podido producir esas fábricas durante 14 años y que no es tan solo la única, hay muchísimas a nivel país, pero provincialmente hay tres gestiones obreras en la provincia que las tres están ligadas a las obras públicas y después, como dice Miriam, tenemos que hacer. Si les dieron a otras, hay que reclamar a la igualdad. Nosotros lo que estamos impulsando también, que nos parece que es lo que hay que empezar a discutir, es que el Estado ponga como proveedores privilegiados a las fábricas recuperadas, es decir, que a la hora de comprar materiales no elija cualquier multinacional, sino que primero estén las recuperadas del rubro que sea, de cerámico o del rubro que ellas puedan aportar, porque las textiles pueden aportar guardapolvo, ellos pueden aportar para pisos y revestimientos, entonces que eso es algo que tenemos que... Claro, que en primer lugar se compre a las recuperadas y después al resto. Claro, sí, sí. Además con la antigüedad que tienen en el trabajo, ¿no? Claro, sí, sí. También, porque no es que salen hoy y empiezan, aunque también hay que ayudar a que empiece hoy, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Igual han demostrado que la fuerza de trabajo que tienen. Claro, cuando comenzaron, antes bajo patrón tenían 300 trabajadores, hoy tienen 450. Fuimos 250 los que rechazamos los telegramas y que después de una larga lucha con el acompañamiento hicimos el paso hacia adentro de la fábrica, hoy somos 450. O sea que es una fábrica que aparte de eso cumple siempre socialmente un rol hacia afuera, que seguimos siendo trabajadores de, sobre todo las cosas, muy solidarios y esas son las grandes cosas también que hay que reafirmar siempre y porque también ahí está ligada la educación, en la fábrica hay un colegio donde hay chicos que van a estudiar, tenemos una X cantidad de pisos también para donarles a las familias que más necesitan, que es una responsabilidad del Estado también. Entonces la fábrica no está pensada únicamente para los que nos quedamos, sino cómo hacemos de una fábrica que sea cada vez más abierta pero sin estos ahogos económicos. Y para programarles también en el país, ¿no? Totalmente. En el mismo hospital han venido a ofrecer, para ser parte, yo soy del Hospital Garrahan, los compañeros siempre han venido a ofrecer para poner cerámicas en algunos lugares, porcelanato que también los compañeros hacen. Y bueno, finalmente no se pudo concretar, no por mala voluntad de los compañeros. Entonces, digamos, los créditos que le han dado a Sanón, al señor Sanón, ¿no? Al empresario. Al empresario. Es más, que le dejaron la deuda a los compañeros. Sí. El tema es la importancia de la fábrica y lo que ha sido para todos los trabajadores. Se justifica que los compañeros puedan seguir produciendo y trabajando porque no solamente por las 450 familias, sino por todo lo que han hecho alrededor, las escuelas, los hospitales, los trabajadores que estamos en conflicto, las luchas, compromisos con los derechos humanos. O sea, han estado todo un abanico, digamos, de cosas que han hecho. Bueno, ahorita podemos pedir una reunión con Kicillof. Y sí. Sería buenísimo, claro. Sería buenísimo, porque ahí es donde está el eje, ¿no? No, lo que quería decir es que también nosotros desde el pueblo mapuche, que compartimos la lucha allí en Neuquén, también a partir de que la gestión obrera está en las manos de los hermanos de Fasimpat, también hubo un reconocimiento hacia el pueblo mapuche con una serie específica donde se reconoció a nuestras autoridades. Y eso también es parte de una nueva construcción que, bueno, que no puede dejar de ser mirada. Y por otro lado, también poder reafirmar de que la lucha y la demanda y los reclamos que no sean sostenidos luego por el brazo de la criminalización, ¿no? O sea, que haya judicialización ante los reclamos legítimos que tiene Fasimpat hoy, ¿no? Eso es algo fundamental. Bueno, creo que estamos yendo a la conferencia. Sí, yo hice un poco más. Estamos yendo a la conferencia aquí. Sí, yo hice un poco más. ¡Acz전ла, no! Gracias.